Emigrar a Estados Unidos no fue fácil, desde aprender un nuevo idioma hasta adaptarme a un nuevo estilo de vida. Y lo más difícil, ver el sacrificio de mis padres para poner pan sobre la mesa. Pero claro está, el sueño americano no solo se logra en el trabajo, sino también ejerciendo el voto, apoyando a candidatos que prometen luchar por nosotros. Hola, yo soy Rafael Contreras, presentador de Noticias, y desde el 2017 pude hacerme ciudadano. Regístrate, infórmate y acompáñame a votar por primera vez en el 2020.